Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video mas Soy FockyTorpe, de todo mundo aquí chicos de Pokémon Sol y Luna Recuerda chicos que por cada 200 likes Subiremos un nuevo capitulo mas Vale chicos, estamos empezando ya a llegar A lo que parece ser el final de Aether Vale, aquí esta Gladio Aquí no esta Por lo que no es necesario que entres Cero y yo somos muy parecidos Siempre han sido otros los que nos han manejado Los hilos de nuestras vidas, para mi madre siempre he sido Como una marioneta, y me decía como vestirme Y como debía comportarme, tenía un control total Sobre mi vida, de hecho Del mismo modo, cero fue concebido únicamente Para combatir contra los ultraenters, si Ese era el propósito de su vida Fue en esta misma sala Vale, sabemos que, confirmamos que código cero Es un Pokémon artificial No, hay una célula de cigarde No, no voy a poder salir ahora Para afuera Venga Tilo Vosotros dos, apartad vuestras sucias manos De nuestras investigaciones Ok, es muy valioso No importa un bledo Que seáis suscríos Vamos a daros vuestro merecido Fuera había una célula La he visto, la he visto, la he visto Y me la he dejado pasar Tengo que ver si después de luchar contra esto Puedo volver, por favor Necesito esa célula La quiero, la quiero, la quiero Porque me matará 100 en toda la ola ¿Sabes? Serán justas Eso, o conseguimos un pigarde para descomponerlo Que puede ser una opción Puede ser una opción Vale, a ver Ahí, movemos el pelo La mía Y Tilo Y Rai Chu Rai Chu, a la ola Mira Ra que majo Mira Ra Chu que majo Bien Too easy Con Mio Igneo A Banalish Vale Psíquico A Machoke Wow Rai Chu Eres la hostia Tío, creo que es el único rival que llevamos Que es útil en un combate Con Mio Igneo Venga, ahora de los dos One Hit Muy bien Ahí te he visto, Rai Chu Muy bien, Tilo Muy bien No tienen más Pokémon No, ya está Son súper fáciles los empleados de Aether No sé, tienen Pokémon de mierda Ajá Vale Ajá Vale Y se van Qué cabrones en verdad Qué cabrones Sale, vamos a investigar un poco A lo mejor encontramos alguna pista Yo primero voy a coger la célula que hay fuera, vale Me interesa mucho Ahí está A la célula Bien, bien, menos mal Vale, volvemos a entrar al laboratorio si quieres Hay un libro ahí al fondo Informe de la Aether, el Ultrambral Profesor Polo fue el descubridor del Ultrambral Este rojo luz fue la existencia de una dimensión paralela cuyas variaciones De masa sugiere la presencia de criaturas semejantes a los Pokémon De momento denominamos a estas criaturas ultraentes Aunque su existencia no es más que una mera conjetura Informe Cosmog Se cree que Cosmog es en realidad un ejemplar de ultraente Y que como tal procede de otra dimensión llamado ultraespacio También se ha observado que, sometido a elevados niveles de estrés Es capaz de abrir un ultraumbral Asumimos que para oír y garantizar su supervivencia En este momento Estamos desarrollando un dispositivo que nos permita prolongar la apertura del ultraumbral ¿Eh? Si esto significa que Cosmog es un ultraente No me lo creo, que pasada Vamos a contarle a Claudio lo que hemos descubierto Vale Vamos para allá Hay mucha tensión ahora mismo en Aether ¿Has averiguado algo o no? Hemos descubierto algo alucinante sobre Cosmog ¿Sabes que es posible que en realidad sea un ultraente? Y que cuando lo someten a mucho estrés Abre un ultraumbral como vía de escape Cuando lo someten a mucho estrés Por eso se lo llevo entonces Pero ni idea de dónde puede estar ahora Estoy convencido de que Fabio era consciente de todo esto Nos ha traído hasta aquí por algún motivo Creo que nos ha tomado el pelo Gradio no es muy adolador, eh Seguramente se piensa que eso le hace parecer más guay Bueno, vamos con él No hace falta que nos separemos demasiado rápido Aquí no puedo coger No, no puedo coger Pokémon Turas En verdad sería la risa, eh Poder coger una Pokémon Tura Nada, nada, pero no podremos Vale, pues tendremos que pasar todo esto, ¿vale? A ver, salimos por esta puerta Bien Y subimos por el ascensor, supongo, ¿no? Sí Supongo que habrá que subir por el ascensor Entrada Es que si no, ¿a dónde voy? ¡Sarmy! Fabio nos la ha jugado ¿Qué hacemos ahora? Es que nuestra clara Vamos a tener que sacar información por las malas Joder, no hace falta que ya está en borde Podría sentirte ser un poco más simpático No me lo creo Hemos recibido órdenes del director Fabio Hemos visto demasiado Habéis visto demasiado del paraíso a Eder No podemos dejarlos marchar Ah, salm y combatamos juntos Vale Por favor Vamos allá Vamos allá Otro combate junto a Tilo y su Raichu de Alola Mira, es un cabrón Tiene un Raichu, tío Yo quiero un Raichu No hay Pikachu Yo no encuentro Pikachu en esta región de mierda O sea, no hay región de mierda, no Es una regionaza Pero no encuentro, coño Vale Moonslade Y... vale Flamiao Oh, I am Raichu Pum Ahí estamos Raichu, cunde que atacases al Pelipper y al Moonslade A ver, poder Teta Lariat Iberplancha oscura Ah... ¿Quién de los dos? Ah, Pelipper Venga Vamos para allá Por la voltio A Pelipper, ¿verdad? ¡Wow! No me lo creo Esta IA es inteligente No me lo creo Vale Nivel 39 Con Flamiao ya Madre mía, chaval Flamiao Están a tope de power, ¿eh? Vale Fénix nivel 37 Sigard el nivel 34 Flamiao ¡Shh! 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 Bien, pues chicos Vamos a atacar con Nuestro pequeño Flamiao ¡Uh! Nuestro pequeño Que de pequeño no tiene nada ¿Quién diría que ayer? Bueno, ayer no Hace varios días, ¿eh? Teníamos un pequeño Litten Y ahora tenemos un pedadillo eneroar Increíble ¿Vale? Va arriba Y abajo ¡Pum! Moosley Vale, fuera de combate Golpe crítico, chaval Madre mía ¿Qué bestia tenemos entre manos? Flamiao es una bestia ¿No quiere aprender cuchilladas? Suda de cuchilladas, ¿eh? Queremos pasar esto cuanto antes Queremos ver que hay más allá ¿Verdad? Tengo curiosidad ¡Ah! Quiero salir de comer a los críos en la lola Para que se hagan tan fuertes Es el resultado del recorrido insular Y ahora apartados de en medio ¡Uh! Mil gracias Charmy A ti también, Ingeneroar No hay combate que eso resista, ¿eh? En los momentos de mañana y de día Siempre sacáis fuerza donde no la hay ¡Venga, vamos! Sé que no somos amigos ni nada por el estilo Pero me alegro de que hayáis venido conmigo Tilo, lo que dijiste en el Estadio Rodeal Tenías razón ¡Ah! Ya sabía yo Señorito Gladion Wow ¿Os conocéis? ¿Señorito? ¿Cuánto tiempo sin verle? Charmy, Tilo Deja que os cuide vuestros Pokémon ¿Qué coño? Se ha ido bien con... Señorito Gladion ¿Sabes algo de Lilia? Imagino que estará con la Presidenta Bien, en marcha pues No hay nada más que hablar ¿La Presidenta te refieres a Samina? ¡Qué suerte! Con lo amable que es Seguro que nos escucha Solo es amable con la gente Que no se interpone en su camino Hay un problema La puerta está cerrada ¡Otra vez! Da igual, vamos Pues nada Vamos otra vez, ¿no? ¿Esta por qué nos ayuda, señorito? ¿Qué cojones? Vale Más combates No creo ¡Oh! Mira a quién tenemos aquí Habría sido mejor Que os hubierais quedado Quisaditos ahí abajo ¿Cuál predecible sois? Será más que evidente Que tratabais de ver a la Presidenta ¿Puedo adivinar vuestras intenciones? ¿Así? Teneros una emboscada Con la que rendirme Redimirme a mi interior Ajá Todos a mi interior Siempre... Ajá Vale ¿Eh? ¿La llave la tiene usted? ¿Sí? Por supuesto que la tengo yo Está justo aquí ¿No hubiera sido más fácil esconder? ¿Sí? Así nos habríamos sabido Donde está la llave Ajá ¿Qué? Ya habéis tenido suficiente Deshaceros de esos microbios Charmin Luchemos juntos O sea que hayamos con esto rápido Wow Con Gladio Vamos a luchar Wow 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 Esto se pone cada vez más Interesante Contra Dos Empleados de la Fundación Aether Magmar Y Electobus Vale Vale por favor Gladio Pórtate Golbat Joder Pienso que saca el código cero Tío Y aquí exportándome ¿Sabes? Y tú nada A ver Lariat oscuro Hiperplancha A Electobus Va a ir Electobus Volavol Tío A Golbat Fijo A mí Tío Focus Acróbata Vale A por Magmar Bien Wow Puño fuego A por Golbat Y ahora viene El momento más De pico De todos Vamos allá Bien 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 Vamos allá Por Dios Vamos allá Explica toda su fuerza En el movimiento Z Hiperplancha oscura Vamos allá Wow Wow Boom 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 Y terminas con él ¿Verdad? Boom Electobus Fuera de combate Ala A llorar al parque Jeje Vale Listo Pues terminamos con el Magmar Y solucionado Lenguetazo A Magmar Golba la corbata Y ya está ¿No? Si vas a terminar con él Tú Sí Pues ya está Cuerpo llama Se quema Da igual Realmente Es un Pokémon mío Así que Haz lo que quieras Magmar Vale 1200 puntos de experiencia Creninha nivel 46 Y Empleado de la fundación Aether Han perdido Uhuu Qué pasada La verdad Ahora No 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 Soy un atajo de inútiles 22 por 2 Tos mocosos No está tan mal Eso de ayudarse mutuamente Echar mi tiro Dejaste en vuestras manos Encargados de Fabio Sí Ajá Vamos allá Saquemos lo mejor De nuestros Pokémon Por Lilia y Cosmog Vamos a cruzar Ahora Contra El director este Y contra un empleado De Aether Madre mía No va a parar Va a ser un no parar Va a ser un no parar Vamos a ver El Lobro Y Ledian Justo Ambas cosas Que puedo reventar Pero bueno Vamos a ir con Con No No vamos ni a usar El ataque Z ¿Vale? Dejaremos a Raizu A ver La Ariad Oscuro A el Lobro Venga Vamos allá Psíquico A por Ledian Muy bien Le hemos quitado bastante Pantalla de luz ¿Que sube la defensa O al ataque especial? Vale Ataques especiales Por Rayad Oscuro Es físico Así que Tiene igual Vale Pues el Lobro Wow No te diría yo que es Pum Vale Por Raizu Bien 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 A ver Comenta una cosita Que quiero ver La Ariad Oscuro Es físico ¿No? Sí Porque todos son físicos Realmente Tampoco puedo comparar Iconitos ahora Vale Voy a terminar con el Lobro Raizu Psíquico A por Ledian Pues ahora se va a aguantar Bastante Zumbido A por mí Aguanto bien La Ariad Oscuro A por el Lobro Bien El Lobro terminado Y ahora con un Cormillo Ahí creo que terminamos Con el Ledian Vale Nivel 40 Flamiao Madre mía chaval Esto es una bestia ya Esto es muy lentito Me estoy fijando Pero bueno Lucha bro Vale Brush Ojo Tiene más Pokémon Que tiene más Vale De este te encargas Tu Raizu Espero Que te dé por atacar Raizu Psíquico A por Ledian Cómo no No me ha hecho ni caso Muy bien Tajo aéreo Ahora me flienciará Por las risas Triturar Raizu fuera Raizu Debilitado Con mi Egnio A por Ledian Vale Perfecto Vale Espero que Ya no tenga más Pokémon Y ahora pues Tilo me saca un Pokémon Tilo Decidai Ahí lo tenemos Decidai Bien Poder Z Hiperplante Oscura Bruxish Triturar a Decidai Y lo palma de una chaval Se me va a dejar solo No de nada Ahora mismo Antes tanto de atacar Y ahora me voy a tener que sacar yo Las castañas del fuego Haciendo el ataque Z Es que de verdad Hago el ataque Z Como si yo realmente lo haría Esto es meterse dentro de un juego Y no lo que hacíamos En Android Generations Es que este juego Supera a cualquier otro juego De verdad O sea es increíble Puto Pokémon Sol y Lunes Increíble Vale Y subimos para arriba Para abajo Wow Violada Pues nada Listo ¿no? Ya está ¿no? Fénix nivel 38 Ya está ¿no? Turmenta de arena Déjate tonterías Cigarde Hipno tío Falta uno aún Joder que pesados En verdad ¿eh? Ahí está Vaporeon Bien 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 Tiramos El Lairat Esta otra vez A Hipno Venga hay uno Hipnosis Duerme al Me duerme a mi Hace la polla No había otro para dormir ¿no? Vale Vaporeon Espero que hayas hecho algo útil Espero Espero ¿eh? Hidropulso Bien por lo menos Si le confundes Lairas Confúndete Vale la pantalla de luz Se ha disipado Vale Lairato oscuro Otra vez Hipnosis Ahora va a dormir también Al Vaporeon Oye esto es muy cerdo En verdad ¿eh? Pero cerdísimo Esto es increíble Se ha despertado Lairato oscuro Vamos allá Pum Hipno Adiós Vale Musi Nivel 38 Y listo Y listo Y listo Vale Y se va La llave La llave La llave Bien Abrimos la puerta Venga Termi Por traernos la llave Flavio Puto tiro Al encima Le vacila ¿sabes? No soporto a los críos Vale Estamos ya más cerca De los que queremos llegar Vale Y dirijámonos A la entrada principal Para ir a ver a Samina Good man Good man ¡Hala! Aquí debe haber Unos chorrocientos Tipos del Team School ¿no? O sea que es verdad Que el Team School Estaba trabajando Para la fundación Esto no me lo creo Pero bueno Creo que pensaré Luego en eso Venga a Sam Hay que tumbar Unos cuantos Del Team School O sea No puedo evitar Todo esto O sea No puedo ir Por una puerta Trasera o algo No Tengo que luchar Contra los del Team School No me va a quedar otra Vale ¿Estoy curado? ¿O tengo que curarme? Estoy curado Vale 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 Seguimos O sea Ahora va a tocar Todo contra el Team School Y encima Se me va a acabar La batería de la cámara Porque quería grabar aquí O sea quería Que quería parar aquí La grabación Al final pues mira Team School me va a tocar Pues bueno chicos Se va a parar la grabación De la cámara Y se ha parado Vale Yo no voy a arrancar grabación Porque total Para lo que queda de episodio Que es Reventar estos tíos de aquí O sea un poco me va a comer Mucho la cabeza Vale Simplemente reventaremos Al Golbat Y ya dejaremos El episodio de hoy Por aquí Vale Porque creo que hemos hecho Ya bastante en verdad Hemos hecho mucho Vamos a ver Vamos a ver Utilizamos otro Cormillo Igneo Y deberíamos palmar A ese Golbat Vale Sin ningún tipo de problema Además O sea debería palmar Pero vamos Que esa es la primerita Madre mía De verdad O sea increíble A ver Cormillo Igneo Le he evitado a Golbat Que cabrón en verdad Cormillo Igneo Otra vez chupavidas Abrón que se está curando Tío Es que ya si no puedo En verdad Ya si no puedo O sea no puedo No 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 puedo tío Otra vez Oye Esto es una broma O sea no puedo tío Otra vez chupavidas Oye Esto parece una broma De mal gusto tío O sea no consigo atacarle Ahora nitrocarga Vamos allá Pum Y ahora por lo menos Subiremos la velocidad Lo que hará Igual me hace más rápido que él Por favor Hazme más rápido que él Ahora sí Madre mía De verdad Lo que me ha costado O sea increíble Malito Golbat tío O sea Cabrón Costaba muchísimo Nivel 41 De flameado Menos mal Vale Pues listo ¿no? Vale Pues Team Skull Lo ha perdido Perfecto Menos mal Vale Vale pues chicos Que os parece Si dejamos aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Recordad chicos que por 200 likes más Tenéis un nuevo capítulo de Pokémon Soy Luna Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!